Bueno, lo nuestro es solamente empanadas de 30 sabores, toda la línea de quesos, de carne, de pollo y de verdura. Tenemos, son empanadas de premium, como dicen, de la calidad, porque sean premium no es premium, es un precio normal, como en todos los lugares. Y bueno, es una linda opción que tenemos éxito en otras ciudades del interior porque es algo diferente, o sea, y rico. Y bueno, lo principal es que son ricas y por eso funcionan. Estamos en Brasil 855, entre Soca y Grito Asensio. Y bueno, el teléfono es 473-44-888. Estamos de 11 a 15 y de 19 a 24 todos los días, menos el domingo al mediodía. Tenemos el reparto con tres motos y bueno, llegamos a casi todos los lugares. La idea es estar en 30 minutos en su casa. Creo que en ese rubro y en esa calidad de mercadería, creo que somos pioneros. Y creo que va a funcionar porque el salteño de por sí es bastante exigente en cuanto al consumo y a la calidad del producto. Y creo que este cumple con todas las expectativas. No hay un gusto que uno diga, bueno, tal o cual gusto. Hemos probado varios y al fin no sabemos con cuál nos vamos a quedar. Terminamos probando todas. Es de muy buena calidad. Vamos a tratar de responderle en forma eficaz al cliente, al pedido del cliente.